Andrea Román Oh, perdón La señorita que se hace y presenta a continuación Ella es Carla Pérez Carla Pérez Ella nos sube en 991 Es de la ciudad de Santa Cruz Y es que esto es el por si tú enamorabas Que hago de tu piel Y no sé de tus labios Ella es Carla Adriana Pérez Y a continuación Vamos a hacer la ronda de preguntas Por favor, toma uno de los papelitos Con mucha suerte Vamos a pedir la billeta La música a cero por ciento, por favor Aquí está tu pregunta Deal o no deal La pregunta tuya es Atención Bueno, si tuvieras Si tuvieras una oportunidad De volver a una época pasada en la historia ¿Cuál sería y por qué? Bueno, si pudieras volver a una época anterior Sería los ochenta Porque me gusta su música Me gusta la forma en que la gente se vestía La forma en que la gente se divertía Y también es la época de mis padres Y son interminables las historias Y cosas que me han dicho Que hagan que yo quisiera vivir en ese entonces Gracias Un aplauso fuerte Bueno, gracias